Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar el capítulo 1 del libro Leer y Escribir en la Escuela de Delia Lerner. Este capítulo se llama Lo necesario, lo real y lo posible. ¿A qué se refiere ella cuando plantea lo necesario? Vamos a ver los planteos. Dice que lo necesario es que la escuela sea un ámbito donde la escritura y la lectura sean instrumentos para repensar el mundo y reorganizar el pensamiento. O sea, es un conocimiento, un concepto que se enseña, que se transmite en la escuela, pero es necesaria para el desarrollo del niño en el mundo, para pensar, para producir, reorganizar el pensamiento o la estructura cognitiva del niño. Entonces, la escuela como un ámbito, por eso dice que es necesario. Donde la escritura y la lectura sean instrumentos. No dice conceptos, no dice conceptos, dice instrumentos para repensar el mundo y reorganizar el pensamiento. Bien, otra de las características de lo necesario que dice, preservar el sentido del objeto de enseñanza. Ahora lo voy a explicar. Preservar el sentido del objeto de enseñanza. O sea, ¿para qué necesito saber leer y escribir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo aplico? El niño debe tener un sentido de aprender a leer y escribir. No solo voy a la escuela a aprender esto. No, ¿para qué? ¿Para qué lo aprendo? El sentido de la lectura y la escritura como prácticas sociales y vividas, dice ella. El sentido de la escritura y la lectura como prácticas sociales. Y acá, en mi punto de vista, ella se refiere a la competencia del saber hacer. ¿Sí? Del saber saber y el saber hacer. Implementar este sentido de la escritura en el mundo cotidiano de los alumnos. Poder relacionarlo con su vida cotidiana. Bien, ahora vamos a ver lo real. ¿A qué se refiere cuando ella habla de lo real? Se refiere a lo siguiente, a las dificultades que enfrentan estas prácticas de la lectura y la escritura. O sea, dentro del contexto escolar, ¿qué dificultades encontramos? Primero, problemas en las prácticas. O sea, problemas en los enfoques didácticos, en las metodologías de enseñanza. Escritura. Otra de las dificultades que ella cita son los propósitos de la lectura y la escritura. O sea, tenemos dos propósitos. El propósito de la escuela, que es enseñar a leer y escribir. Y el propósito de la vida real del alumno. ¿Para qué necesita aprenderlo? Cómo lo va a utilizar un niño de seis años, esa lectura y esa escritura que está aprendiendo, que se está apropiando. Otro de los factores de dificultad que ella dice es la distribución de contenidos. Y dentro de esa distribución de contenidos, la descontextualización. O sea, por dar el contenido, por ahí no sabemos contextualizar lo que los alumnos están aprendiendo para seguir un hilo conductor, ¿sí? O una relación. Otra de las dificultades es la necesidad de controlar el aprendizaje y tomar contenidos evaluables. Controlar el aprendizaje y tomar contenidos evaluables. Recuerden que la escritura es un sistema de símbolos, ¿sí? Que el alumno no ve en su cotidianidad, vamos a decir. No ve un árbol y ve la palabra árbol. Por lo tanto, tiene que hacer una representación de un árbol que ya conoce con signos, símbolos abstractos, que es la palabra árbol. Bueno, se trabaja mucho la oralidad en la lectura y la escritura. Por lo tanto, muchas veces no es un contenido que pueda ser observable a la hora que el alumno lea o interpreta una palabra. Entonces, ella habla de esa libertad en que el alumno se exprese y se apropie de esos contenidos y no tanto en cómo evalúo la lectura y la escritura, ¿sí? Y por último, dentro de lo real, habla de la relación e interacción entre los alumnos y el docente. ¿Cómo contribuye esto? Perdón, en un marco de aprendizaje, de apropiación, ¿sí? La relación e interacción del alumno con el docente, ¿sí? Sí, lógicamente, sí, creamos un ambiente estructurado y cerrado para el aprendizaje. Ellos van a sentir como presión a la hora de aprender o de representar. Entonces, bueno, ella habla de un ambiente más activo en el alumno y el trabajo del docente como un guía permanente y monitor de ese aprendizaje. Bien, por último, vamos a hablar de lo posible. Y dentro de lo posible, vemos varios aspectos que ella relaciona con lo necesario, lo que necesita el alumno, lo real es lo que existe hoy y lo posible, es lo que podemos implementar para mejorar el proceso de enseñanza, de lectura y escritura, ¿sí? A eso se refiere ella con tres palabras que realmente están muy, muy bien colocadas. Una persona muy, muy académica y con muchísimos conocimientos, si tienen la posibilidad, les aconsejo que lean el libro porque no tiene desperdicio. Lo posible. ¿A qué se refiere ella con lo posible? ¿Qué necesita aprender el alumno? Reveer esto que necesita y esa relación con la vida del alumno. Por otra parte, dice, ¿cómo despertar la motivación? La motivación. Y acá nos habla de diversas situaciones didácticas de enseñanza. No es que damos una letra, la relacionamos con un gráfico, un dibujo y es un contenido aprendido. No. El alumno se apropia de un conocimiento cuando logra relacionarlo y aplicarlo en varias situaciones, en diversas, diferentes situaciones. Después, dice que debemos trabajar situaciones que permitan. Esto es muy importante porque nos habla de habilidades dentro de la taxonomía de Bloom, pero que están dentro del aprendizaje de la lectura y la escritura. Por eso son tan importantes. Ella habla de la habilidad de formular, anticipar, discutir, ¿ven que es toda oralidad prácticamente? Interpretar, comentar, comentar y comparar. Todo esto puede ser en base a qué? A una lectura, ¿sí? A un texto, a un cuento, etc. En lectura. Puede ser escrito, pero cuando comenzamos este proceso de leer y escribir, es oral. Todas estas habilidades que implementamos son orales. Tener en cuenta los conocimientos previos, muy importante. Los conocimientos previos, que está ligado a qué? A la teoría del aprendizaje significativo de un sube. Otro de los ítems, dice la aplicación de proyectos. De proyectos. Y en estos proyectos, focalizar el objetivo de un producto. Puede ser un cuento por los chicos, también puede ser una oración, depende del nivel en que estemos trabajando este proceso. Recuerden que el proceso de lectura y escritura se trabaja en toda la primaria, y también en la secundaria, lógicamente. Pero es un proceso que se trabaja toda la vida. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, vamos obteniendo mayor vocabulario, mayores conocimientos, conceptos, y podemos relacionar todo eso que conocemos. Ella lo enfoca a todo lo que es institucional. Pero este proceso es un proceso de toda la vida. Y por último, tenemos, no presionar, sino dejar que el alumno realice autocontrol para leer y generar estrategias para mejorar la lectura. Ahí tiene que ver mucho los plazos de tiempo que colocamos para que el niño logre leer y escribir. Y muchas veces esos tiempos no son los reales. Entonces tener paciencia y darle tiempo al alumno para que se apropie de estos procesos que van a ser muy importantes a lo largo de toda su vida. ¿Sí? No presionar, dice él. Sino dejar que los alumnos realicen autocontrol para leer y generar estrategias para mejorar su lectura. Ese sería el resumen total de este capítulo. Espero que les haya servido. Si te sirvió, compartí, regálame un me gusta y suscríbete. Si tienen cualquier duda, por favor, en los comentarios. Muchas gracias.